¿Qué es el gobernador Rafael Moreno Valle? Yo estaré visitando la región, estaré visitando los municipios de esta zona en representación del gobernador porque es una zona prioritaria para él, trayendo servicios de salud, de educación, escuchando a la gente, recogiendo necesidades, peticiones para que el gobierno de Rafael Moreno Valle se vea cercano a la gente, se vea que está haciendo el trabajo y se vean más importantes beneficiados todos los ciudadanos de este gran estado de Puebla. Ahora que ha tenido contacto con la gente de esta región, ¿qué le han solicitado para el gobierno del estado? Bueno, pues una petición es las acciones necesarias para que haya progreso, desarrollo, nos han pedido servicios de salud, está el gobernador respondiendo, se inauguró el hospital general hace una semana, está ahora el presidente colocando las primeras piedras de la obra de lo que sería el CESA. Otra petición de las personas es atender a los niños, esta mañana estuve también en las escuelas haciendo una supervisión de la entrega de tabletas a alumnos de quinto año y también la gente preocupada por los salarios, por los ingresos, viendo cómo podemos nosotros propiciar condiciones de desarrollo económico. Estoy contento hasta este momento, pero no satisfecho, siempre se puede hacer más y es importante que un servidor público esté consciente que nunca es suficiente y que siempre va a poder abonar a su trabajo, porque la calidad de vida de los ciudadanos es lo más importante, porque a ellos nos debemos. ¿Puede haber otras actividades el día de hoy en estos municipios de la región? Sí, esta mañana como te comenté estuve en Xutetelco, en las escuelas de la región entregando tabletas, estuve esta mañana aquí, estuve en Teciutlán también en un desayuno con mujeres, vino el voluntariado de la Secretaría General de Gobierno con Martín Gavica, que es un fotógrafo que trae esta campaña del Pink Power para la detección temprana del cáncer de mama. En fin, promoviendo acciones en beneficio de la salud de los poblanos. ¿Algo más que quiera puntualizar por esta ocasión? Pues solamente darte las gracias por el espacio que me das, poder enviar un saludo a la gente de Tatauquitepec, decirles que aquí voy a estar escuchándolos y regresando con acciones que se traduzcan en beneficios directos para todos ellos. ¿Ofrece alguna audiencia a los ciudadanos que así lo soliciten? Sí, por supuesto, me pongo a sus órdenes, ahorita te dejo una tarjeta y te pido por favor que por tu conducto me puedan contactar, con mucho gusto. Gracias por ver el video.